¡Aww! ¡Sí! ¡Y eso es muy bonito! ¡Y lo puedes sentir! Justo aquí. ¿Rolando es el niño? Sí, lo tiene yo al lado. Say hi! Say hi to everybody Hi Gracias por sus videos por Kiki & Dean Channels, estamos en el aquario de Apple Valley Zoo en Minnesota, vemos los dolfins, vean esos animales, muy inteligentes, vemos a ese dato, muy lindo, Olivia, el video de Kiki & Dean Channels, y a los Kiki & Dean Channels, por favor suscríbete al canal y traemos más videos para ti de la zoo y otras actividades que Kiki y Nindin hacen para nosotros Kiki ok, le decimos adiós a los dolfins mira eso ok ok Adiós.